Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del Libro de la Confianza del Padre Tomás de San Ojan, que dice así. Son tres personas que Jesús, nuestro Señor, los hace volver a la vida, o sea, los resucita. Y también por el más maravilloso de los prodigios, después de morir en las ignominias del Gólgota, después de haber sido depositado en el sepulcro, Él se resucita a Sí mismo en la madrugada del tercer día. Así nos resucitará a nosotros en el fin de los tiempos. Nuestros seres queridos, nuestros muertos, Él nos los restituirá transformados, pero siempre semejantes a lo que fueron. Así enjugará nuestras lágrimas por toda la eternidad. Entonces, no habrá más llanto, ni ausencia, ni luto, porque habrá terminado la era de nuestra miseria. Hasta aquí esta breve meditación tan hermosa. La muerte nos asusta, la muerte es terrible, nos apanica. Vemos ahora en esta guerra que estamos teniendo en Europa, que cuánta gente ha muerto terriblemente. Sobre todo, aquellos que son víctimas inocentes, personas que no hicieron nada, que no son culpables de la soberbia de uno o más individuos. Y vemos qué terrible de desaparecer a muchos seres queridos, niños, niñas, gente indefensa. Y decimos, pero Dios mío, ¿por qué esto? ¿Qué pasó? Para los que tenemos fe, esos mismos seres queridos, un día estarán felices, contentos, infinitamente contentos, ustedes quieren, al unir su alma al cuerpo nuevamente, porque Dios va a lograr eso al final de los tiempos, al fin del mundo, para que sean eternamente felices aquellos que sufrieron, rezaron y pidieron y murieron en gracia de Dios. Ese es el premio para los justos. Ese es el premio para aquellos que esperaron. Jesús, Dios nuestro Señor, es onipotente. Él así como resucitó muertos, se resucitó a sí mismo. Él nos va a resucitar a todos aquellos que muramos en gracia de Dios. Aquellos que tengamos devoción a la Santísima Virgen ardiente, aquellos que recemos el Santo Rosario diario, aquellos que frecuentemos los sacramentos y hagamos todo lo posible para respetar la ley de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen que ella nos dé siempre mucha esperanza, confianza, en medio de los tormentos, de las guerras y de las dificultades. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.